La loca eres tú, la loca eres tú Pues te he visto en el manglar gozando con trucutú Creíste que me engañabas, eso sí no puede ser Tú eres tartara borracha, no naciste para mí La loca eres tú, la loca eres tú Pues te he visto en el manglar gozando con trucutú Ese chombo que tú tienes del África no llegó Ese vino fue de Marte, de arrecibo de Plutón La loca eres tú, la loca eres tú Ese chombito que tú tienes del África sí llegó La loca eres tú, la loca eres tú Te perdiste este moreno sabrosón que tiene tanto, tanto sabor La loca eres tú, la loca eres tú Andas de brazo por las calles con ese loco trucutú de pareja Loca, loquísima La loca eres tú, 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 la loca eres ¡Gracias!